Hablar nosotros de amor, de romance o de supuesto romance o de encuentro después de un romance. ¿Por qué? Seguimos hablando del capítulo Tini de Paul, que ellos ya se habían encontrado en el casamiento de Oriana y de Dybala y hubo informaciones cruzadas respecto de ese encuentro. ¿Por qué? Porque yo de mismísima primera mano recibí un mensaje diciendo que una persona que había estado ahí en el casamiento los había visto... Arromaco. Sí, que no había manera de decir que no habían estado juntos en el casamiento de Dybala y de... Y mirá que era grande el lugar, porque tenías un montón de espacio para no cruzarte si querías. No estaban permitidos los celos, así que imágenes no iba a haber. Solamente había cámaras, viste, analógicas en las mesas de las cuales recién ahora se están conociendo las fotos. Pero este fin de semana a través de influencers que fueron reconstruyendo la historia y que hay fiestas ahora de moda donde van los influencers top y los famosos que son, por ejemplo, la Breche. Esta fiesta donde la vieron, que es la banana, BNN, se llama la fiesta, está en... ¿Pero qué? ¿Fueron los dos o coincidieron? ¿Coincidieron los dos? Vuelve poco serio con las caras de gacho. Sí, terrible. Esperá, ¿coincidieron los dos? Coincidieron los dos, se los vio por separado, por eso te digo que reconstruyen, ¿no? ¿Qué? Por un lado estaba De Paul con sus amigos. Ella también estuvo en banana, dice la declaración. Ella también estuvo en banana, gran declaración. Se los vio por separado, pero acá hay un gran detalle. ¿Por qué? Porque estaba... Viste que De Paul quedó como con una gran relación con la familia de Tini. Y no se sabía si a ella le molestaba o si a ella le encantaba. Bueno, como estaban todos los de un streaming en el que trabaja el hermano de ella o es accionista o dueño, el hermano de Tini, también estaba el primo de Tini y también estaban los amigos. Entonces, es como que están todos mezclados todo el tiempo. Estaba Enzo Fernández también con su mujer y después de la fiesta esta, la mujer de Enzo la empieza a seguir a Tini en redes. Entonces, claro, la especulación está bien, estaban por separado, pero los grupos son afines. En algún momento se cruzaron, charlaron. Algo está pasando ahí que no se sabe. Porque, claro... Decidir en una semana, en dos eventos, dale. Es un montón. Por ahí es más el deseo de uno que quiere que se arreglen o el deseo de uno... Pero ellos quedaron mal, ellos habían terminado. No sé si quedaron mal. A ver, lo que pasa es que a ella le metió tanto drama después con las canciones y con todo. Que uno dice, viste, che, ¿qué pasó ahí? No funcionó, fue la distancia, no era el momento para que estén... Hay que tirarle un poco de soda. Ay, sí, no pasa nada. Está sin diluir. Oca, es peso. Es como, viste, cuando te daban el jugo, cuando éramos chicos, viste que te daban el jugo ese de jarra. A veces no le ponías mucha agua y era como tomarse un jarabe. Ay, tenso. Tirale un poco de soda. Ok, vamos a tirarle un poco de soda a esa relación. Vamos a darle unos días a ver qué pasa. Sí. Vamos a ver si se siguen encontrando en eventos o no y qué sigue surgiendo de esos eventos donde la gente te dice, se fueron juntos, se fueron preparados, se no hubo fuego, y ahí ya quedan. Ahí va. Ahí está. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos.